Si yo soy tanque y les estoy presentando un nuevo capitulo del esporte 2 acompañados de lucho agarrar la curita ya bueno vámonos de una vez pues más se le vale que este no se le pierda que se aleje que se puede caer se puede perder y después para salvar los caramers bueno maldito de vida, ten un poco de cuidado puta madre, ¿sabes lo que va a decir? la concha es un maldito no mejor deja los bots estos nos van a ayudar ¿qué fue esto weón? cuatro espadachines ok arriba si cabrón un yoki carajo conchito madre ayúdame carajo, ayúdame no está mental, no voy a salvar a Lucho a la próxima ah, menos maldito, gracias ay, ojalá parezca una curita, no, no, una píldora para que la pueda usar si me quiero bajar a la vida ya caramba, por gasolina si hubiese jalo, no es muy carra la negra hay que bajar ya deja, le murió la negra muy bien, no, eso fue racista si madre como campeones que son bígings, caramba ahora se lo atrapan a Lucho de nuevo como digo ayúdame jajajaja una parte de risa cuando la agarra y se pone a gritar como una de enoca jajaja menos mal no estoy oyendo lo que estoy diciendo porque tengo el micrófono apagado pero ojala escuche lo que estoy diciendo en el video jajajajaja ¿lo llames? claro que no por acá Ah, chucha, ok Bueno, espérame Ok, listo Aquel arbolito Que se ha caído Caramba, más Lo malo es que no se puede ver Uy, uy Calcito me agarraron La puta madre Ya se agarraron a abrir esta puerta Listo, ya puedes meterte Hace tiempo que yo no juego en este mapa ¿Habrá algo más por acá? A ver Nada, un zombie muerto, ¿no? ¿Qué pasa ahora ya? ¿Qué pasa? No me ayuda Ya, ganamos Ay, caramba, al fin Ahora, ¿cómo nos irá la siguiente? Vamos a ver después ¡Manicón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!